¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La persona que me trabajó, le dije que me necesitaría como traslapadas para que se vieran como si estuviera una más salida, una más adentro y así. A veces les voy a estar mostrando más especialistas para que las puedan apreciar y también las decoraciones que están acá atrás. ¡Vamos a verlas! Oigan y vean, esta macetita o no sé cómo se le puede llamar, yo la hice porque no encontraba así como que aquí me la vendiera ya hecha. Entonces pues que compro las plumas y todo y la hice en esta, nada más la pinté amarillo y aquí metí todas estas plumas. Vean, están súper bonitas, son bastantes y bien esponjaditas. Y acá en la parte de atrás yo quería que se iluminara así bonito y que era algo como simbólico, algo que nos representara y sintieran como conectadas con el canal. Así que pues obviamente puse su palabra hermosura dedicada para ustedes. Y en esta parte puse lo que fue un cactus que vean, está súper bonito y ilumina bastante bien el fondo. Esto, y ya vieron pues solamente al inicio de, ¿cómo se llama? de este video, pues vieron el nuevo intro. Que ya estoy así como en forma caricatura. Siento que sí me parezco, ¿ustedes qué opinan? déjenme en los comentarios, sí, sí me parezco o nada que ver. Y esta piñita que ya la tenía hace mucho tiempo, pero pues no sé, hasta ahorita se prestó como utilizarla en mi fondo, vean. Y en esta otra parte tenemos el botón de el millón de suscriptores. Oigan, y este tiene una gran historia. Déjenles cuento, yo había salido de viaje y lo vi en una botiga ya, y yo dije, ay, está bonito, pues se me olvidó comprarlo. Cuando me regreso aquí a mi estado, dije, ay, ese bote, ¿por qué no lo compré el de agua? Y pues ya como que se me quedó en la cabeza. Yo soy de las personas que si me llega a gustar algo, es como de que lo quiero comprar y veo qué onda. Y si sigo pensando en esa cosa, lo voy y lo compro. Entonces pues así me pasó con este. Ya no lo encontré, me vine para acá. Estaba como así por hacia aquí la botiga, les dije. Bueno, la tiendita donde vendían este tipo de cosas. Pues ya, me dio, me aguenté. Voy estando aquí, que voy caminando así de compras, que lo voy viendo. No, lo vi, háganme cuenta como película. Estaba así como que en una esquina y hasta brillaba. Entonces dije, me lo compro. Y pues bueno, esa es la historia. Rápida, pero se me hizo tenerlo. Continuando tenemos a este perrito de globo. Vean, chiquito bebé, está hermoso. Es uno de mis favoritos. Siempre había querido tener uno. Y hay de muchísimos tamaños. Me vendían desde el mini hasta el gigantote, como de 40 centímetros. Pero no, este se me hizo súper bonito. Y pues yo también, como les decía, hasta me estaba olvidando. También esta vela doradita. Y también lo que les decía, que yo quería que se iluminara toda esta parte de aquí. Vamos que yo se me apago. Ahí está. Entonces puse tres ejes de luz. Ahorita les acerco a la cama, pero son estrellitas. Son unas estrellitas, también unas como labrinitas. Y poquitas miniatura. Oigan, y no vayan a pensar que aquí termina el recorrido. Porque también tengo mi mesa de trabajo. Donde voy a estar aplicando las uñas, los diseños y todo eso. Y una silla que compré bien cómoda. Y espérense. Tengo unos bandiles que me hicieron tan hermosos. Ahorita se los muestro. Así que vamos para allá. Y vean, aquí está mi mesa de trabajo. Color rosa. ¿Y saben qué? A mí me encanta este color. Y esta silla que está bien cómoda. De verdad que está súper rica. Y pues vean, tengo una lámpara que también era una que deseaba mucho por los colores. Déjense las que enseño de más cerquita. Vean esta hermosura de lámpara. Es completamente como holográfica. Y vean, tengo por acá mi cojín. Que es completamente metálico. Y lo compré en dos tonos. Lo tengo en rosa. Y morado. Y acá tengo este que va a ser como mi portacelular. Para estar pendiente de, pues de todo. Redes sociales. Pensarles que me estoy llegando. Oigan y déjenme mover esta silla para acá. Para mostrarles mis mandiles. Voy por ellos. Y vamos a hacer una pequeña pasarena. Les voy a estar mostrando mi primer mandil. Déjenme lo pongo. Y vean, aquí tenemos uno de mis mandiles personalizados. Rosita. Y trae como... Déjenme acerco para que lo puedan ver. Trae como la tela... Ay, no se alcanza a ver. Dejen bajo la luz. Ahí está. Es como ligero glitter holográfico. Miren, ahí se aprecia mejor. Y así luce. Pero pues bueno, de que está cómodo, está cómodo. Y de que les muestro ese agudo. Y vean, este ya viene más personalizado aún. Porque trae el logo de Inés by Karen. Y es en color moradito. Vean. Déjense los acerco. Y este todavía es mucho más holográfico. Bastante. Y aquí tiene el logo. Y pues me encantó el color morado. Está súper bonito. Y también pues es igual del mismo material. Y quiero que chequen los detallitos. Trae unas perlitas a diferencia del otro que es más liso. Y algo que también me gustó es que trae más bolsas. Vean. Trae una bolsa grande de aquí. Así como para agarrar algo, pues, rápido. Sin tardarse tanto. Y acá trae una, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, trae bastantes bolsas. Ah, no. Esta no es bolsa. Pero esta de acá sí. Entonces, pues bueno. Aquí podemos meter que los pinceles, productos, hasta el teléfono. Y el otro rosa nada más tenía... Ay, no me parece que trae más. Nada más... Sí, vean. Nada más dos bolsas. Esta más grande y esta más pequeña. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Rosa o morado? Oigan, se me olvidaba enseñarles que por la parte de acá arriba tenemos luz LED. También se da una tirita en rosa. Y en la pared de enfrente que ahorita se las muestro. Oigan, y también pues ya tenemos mini split. Porque de verdad que es bien pesado estar con las luces. Y yo sudo así de que traigo todo el bigote mojado. Entonces pues ya con el mini split ya vamos súper cómoda. Y pues vean, aquí en esta parte tengo mi escritorio donde va a ser como la área de edición. Donde voy a estar editando los videos, las imágenes, todo eso. Y es tan sencillo pero yo lo quise decorar como con tonos rose gold. Entonces pues tiene los detalles, la mesa, lo que es este, las agarraderas y todo eso. Y tenemos por acá arriba lo que es un calendario donde voy a estar pudiendo organizar como los videos o los planes de trabajo que tengo. De acá en esta parte, bueno en este cajón tengo lo que son todos como los plumones, plumas, controles de la luz. Vean, para controlar las tonalidades de las luces. Y vean, aquí en esta parte tengo estas figuras que son las que van pegadas acá en el calendario. Que podemos ir como identificando en varias zonas. Poniéndolas ahí como unos pines. Acá pues lapiceros, plumones, marcatextos, unos post-its. Vean, unas plumillas. Así. Y vean, la precisidad también se ilumina por la parte de arriba. Y bajando por acá, tengo lo que son dos monitores para estar controlando como el enfoque, lo centrado de las tomas. Tengo uno de este lado y otro en el otro extremo. Y vean, pues acá de este lado tengo mi aro de luz. Y tengo esta otra lámpara. Déjenme les enseñar cómo ilumina. Esta se prende por la parte de acá arriba. Vean, de aquí la enciendo. Y acá se prende. Y vean, quiero que chequen cómo ilumina. Es bastante lo que alusa. Y pues les digo, tengo dos de estas. Nada más que no quise meter aquí todas las lámparas porque se iba a ver como muy saturado. Entonces son dos de estas y mi arito de luz que no puede faltar. Y pues, ¿qué les pareció el room tour con este nuevo diseño, nuevos colores, nuevo todo? Y pues realmente quedó como yo no quería tal cual. Colores, diseños, acabados, todo. Pero quiero saber tu opinión. ¿Qué le pondrías? ¿Qué le quitarías? ¿Te gustó? ¿Qué no te gustó? Y pues bueno, voy a estar contestando a los primeros comentarios que estén en este video. Les voy a estar ahí respondiendo para echar platicadía un rato. Y pues gracias por seguir a pendiente de mis videos. Aunque me haya desaparecido por un tiempecito. Que nunca dejé de subir videos, pero pues yo ya no aparecía. Pero en esta temporada me van a tener siempre así viéndome. Entonces pues bueno, el próximo domingo. Los espero con un video nuevo en el canal. Y les mando muchos besitos de glitter. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!